La aspirante presidencial independiente, respaldada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, realizó una gira de tres días en Chiapas, por los centros zapatistas conocidos y llamados Caracoles. En La Garrucha, en el municipio de Ocozingo, Marichuy fue flanqueada por el EZLN y miles de personas. También estuvo en el Caracol de Morelia, en el municipio de Altamirano y en Palenque. Marichuy, como todos los candidatos o aspirantes a candidatos independientes, tiene que reunir más de 866 mil firmas. Y la aspirante criticó que al estar haciendo esto a través de una aplicación, es decir, de teléfonos inteligentes, dijo que es un sistema que no está hecho para los pobres.